Muy bien, aparte ágil el remate, en dos horas y media casi se liquidaron las 600 cabezas, así que bueno, conforme, viendo clientes nuevos, clientes que ya son consecuentes de la casa, así que bueno, y el trabajo de la gente que es lo más importante, ante todo nuestro personal, que la verdad que han trabajado estos últimos 3, 4 días a full para preparar esto y todo lo que vieron en pista. Además, un año no tan negativo para los precios, digamos, pero con la sequía que está agotando a todos, ¿no? Sin duda, el ganadero sigue invirtiendo, a pesar de todas las clemencias, no solo de precios, de políticas, sino que encima de climáticos, que son cosas que uno no las puede manejar. Y bueno, la verdad que siguen apostando a la ganadería, a la genética, se está pagando poco, pero bien, es una sorpresa, la verdad, este año nosotros pensamos que iban a estar mucho más duras las ventas y sin embargo el cliente y los compradores y el productor realmente apostó el doble, entonces eso te marca que acá el ganadero capaz que se va a fundir, pero va a seguir invirtiendo en ganadería porque es una pasión, la ganadería es una forma de vida, entonces nosotros lo vivimos de esta manera y mucha gente también como nosotros. Y dos, y cinco, y dos, cuarenta, y dos, cuarenta mil pesos, 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 cu Con cualidad también no se fue. Nadie. Lucio Algorta, un productor conocido allá en la zona y para nosotros también. Lucio participando de este remate del Fabro Agropecuaria, ¿qué le pareció? Muy buen remate me parece. La verdad que está todo muy lindo a pesar de la seca que tenemos acá, que es muy importante. Nosotros somos vecinos de acá y realmente estamos sufriendo una seca importante. La hacienda estaba linda a pesar de, ya digo, de la seca y para mí me parece que fue buen remate. ¿Y se llevó vientres, no? ¿O machos? No, yo compré tres toros brangos y compré dos vaquillonas de lit, dos vaquillonas de pedigree para la cabaña. ¿Y eso dónde lo va a llevar? Y eso lo llevamos ahí a Santa Rosa, que es donde tenemos la cabaña, en el departamento de Goya y pasando el río Corrientes. ¿Es cabaña de Brafford o de Brangos? De Brafford, de Brahman y de Criollos. De todas maneras eligió, hizo una selección muy destacada acá dentro del remate, ¿no? Y bueno, creo que sí. Lástima que las que había elegido primero no las pude comprar, se me fueron un poco altas. Pero sí, creo que sí, que elegí bien. ¿Le gustó entonces la genética? Sí, totalmente. Sí, la conozco desde que se inició prácticamente. Yo hace 27 años que estoy acá en la Argentina y acá en el mismo lugar, en la esquina. Cuando Colpado del Fabro compró acá, yo ya estaba acá en la zona. Bueno, así que a disfrutar de esos animales y nos vemos entonces en Curuzú y en los próximos remates. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo. ¡Gracias! 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 César del Fabro, bueno, terminando este remate número 9, acá en La Buena Limpia. Bueno, buenos resultados para las hembras, César. Sí, yo creo que todo en general se vendió muy bien. Por supuesto que el momento no es fácil. Estamos, viste, con una seca importante. Eso afecta, viste, el tema del poco campo. Pero yo creo que en términos generales bien. Los toros, bien, hicimos un promedio de 25.000 pesos, que es lo que se ha hecho en todos los remates. Quedaron 6 toros sin vender. Después de las hembras, muy bien. Todo lo que es la parte de la cabaña específica, todo lo que es elite, se pagó muy bien. Bien, en términos generales, de las controladas. Yo creo que ahí nos faltó un poco de estado. La vequillona llegó muy desvestida. Y muy bien los lotes de ternera que se vendieron al final. Y eso han hecho un precio muy bueno. Muchos compradores que vinieron de Córdoba, ¿no? Sí, nos acompañó mucho la gente de Córdoba, cosa que otros años teníamos menos. Yo creo que nos acompañaron todos, la gente de esquina también. Ahí yo creo que más o menos hay 30, 40 toros del total que se quedan acá en esquina. Que eso para nosotros es importante. Y así que en términos generales, contento. Yo creo que se hizo un buen remate. Pusimos todo lo que nosotros ponemos en esto y bueno, la gente respondió. 46, gracias. 47, 48, 50 mil, 52. Recién se está acercando a la América. 50 mil pesos, 50. 50 mil pesos, 50. 50 mil pesos, 50. ¿Vos sabés de eso ayer, esta noche, con todo esto? Sí. 50 mil pesos, no. 50 mil pesos, va. Tiro mil pesos. Además, como decía vos, es la situación que está pasando el hombre de campo, ¿no? Con la sequía, con todos los avatares que hoy les toca, ¿no? Sí, junta un montón de cosas. Evidentemente que la situación de la economía que nos ayuda, la gente está con las defensas muy bajas. Y a esto agregado a esta seca, yo creo que estos últimos 45 días, estas heladas, nosotros de los 20 y pico de años que estamos en corriente, nunca hemos tenido este tipo de heladas tan violentas. Así que bueno, contento. Creo que es un muy buen remate. Bueno, ¿y ahora dónde? No, yo creo que ahora estamos empezando ya la semana que viene a rebobinar un poco todo lo actuado en el año. Nosotros este año hemos tenido un año excepcional. La cabaña ha tenido premios no solamente aquí, sino en Paraguay. Hemos sacado la gran reservada campeón, hemos sacado el reservado campeón de Palermo. Hemos sacado la gran campeona hembra en las exposiciones de Corrientes y de La Paz. O sea que es un año que la cabaña ha tenido una evolución importante. Y bueno, ahora el tema es mantenerlo, que es lo más difícil. A veces llegar es una oportunidad y bueno, ahora el desafío grande es el año que viene mantener estos resultados. Así que, y bueno, antes que terminemos la charla, quiero disculparme con Silvio porque lamentablemente me olvidé. Tenía los teléfonos de él en Córdoba, me vine muy apurado. Y bueno, lamentablemente se me pasó la llamada normal de todos los años. Así que bueno, si llega este material, mi disculpa a Silvio, a Alfredo, que siempre nos han acompañado del primer momento. Igual que ustedes, agradecerles muy especialmente que desde el primer remate han estado con nosotros. Y bueno, si Dios quiere, el año que viene hacemos los 10. ¿Va a ser un festejo particular? Sí, sí, yo le dije a mis hijos que capaz que me ha retirado, así que creo que capaz que por ahí en una de esas festejan ellos, más que yo. Así que no, bueno, un saludo para todos y muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias César por abrirnos siempre las puertas de tu casa. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen regreso. Bien, muchas gracias, llegamos al final, nos encontramos dentro de 7 días. Como siempre, por Canal Rúa Saterital, esto fue Corrientes, como está, y mucho más. Hasta la próxima semana y muchas gracias.